Buenas noches con todos. Soy su anfitrión local de TechSoup Connect, Perú Charter. Somos un programa de TechSoup. TechSoup es una red global de reuniones. TechSoup es una organización sin finales. Creo que ayuda a otras organizaciones sin finales. Para obtener, implementar y usar la tecnología de manera efectiva. El tema de hoy es herramientas cloud para organizaciones sin finales. En esta oportunidad tenemos a un gran ponente. Que es Hailey Víctor Aurelio Artega Sánchez. CTO de BitPerfect Solutions. Voy a dar paz a Hailey. Para que nos comente más. O bueno, inicie ya con este tema tan interesante. Hailey, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Sí, en efecto, bueno, el tema de cloud es un tema bastante interesante. Sobre todo por las tendencias que se realizan ahora, ¿no? Básicamente queremos obtener una información y la información, bueno, le ponemos una etiqueta. En este caso le ponemos un label de que esté en la nube, ¿no? Entonces, la primera gran consulta es, ¿qué es la nube, no? En realidad, la nube está compuesta por un conjunto o una organización de data centers, lo que nosotros llamamos nodos. Y existen tres tipos de nube, ¿no? La nube privada, la nube híbrida y la nube pública, ¿ok? La nube privada es cuando una corporación decide hacer su propia nube, entonces, evidentemente, pues, compra equipamiento, ya sea de diferente proveedor para poner, pues, de repente un virtualizador. Y bueno, aquí tenemos margas como VMware, Amazon, Azure, Stack Online, Google, entre otros, ¿no? Donde, bueno, la empresa decide poner un nodo y le llamamos nube privada, ¿no? Luego, la nube híbrida es básicamente cuando la empresa tiene un data center on-premise. Para esto, on-premise quiere decir de que la empresa tiene el equipamiento, ¿no? Tantos servidores, disco duro, memoria RAM, facilities, que es, pues, aire acondicionado, piso falso, controles de seguridad biométrico, soporte, entre otros, ¿no? Y por último está lo más, lo del uso, lo que nosotros llamamos lo del end user, que es la nube pública, ¿no? La nube pública, básicamente, es una nube que la idea es que sea como servicio, ¿no? Es decir, que tenga un pago por uso, ¿no? Entonces, yo ahora, en la exposición, voy a orientar a herramientas que sean de pago por uso cero, ¿no? Que los ayude a ustedes más que todo, no solo en la gestión, sino también en la colaboración, en la sincronización, en el almacenamiento de información, ¿no? Entonces, como ya entendemos que es nube pública, existen diferentes proveedores de nube pública. En este caso, voy a hablar de los cuatro primeros que existen acá en nivel de Latinoamérica. El primero es Amazon Web Services, de hecho, AWS, que debe tener la proporción más grande. El segundo puesto es Windows Azure o Microsoft Azure, que es la nube de Microsoft, que lleva el segundo puesto. El tercer puesto es Huawei Cloud, que es el único proveedor que tiene nodos acá en Latinoamérica. Y el cuarto puesto es GCP, que es Google Cloud Platform o la nube de Google, ¿no? Básicamente, esos son los cuatro proveedores que dominan el mercado de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando uno habla de nube pública, tiene tres estrategias. La estrategia de infraestructura como servicio, software como servicio, ¿no? Y plataforma como servicio, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hablamos de nube pública, estamos hablando de que, pues, queremos arrendar una máquina virtual, queremos publicar una página web, tenemos un sistema de contabilidad, lo queremos desplegar en la nube, ¿no? No queremos pagar hosting, porque antes había un paradigma de hosting y housing, ¿no? Entonces, acá mi recomendación, básicamente, es seleccionar cualquiera de estos cuatro proveedores de nube pública y tienen crédito, ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría para una organización sin fin de lucro es que trabaje bajo esta línea de crédito para que nunca le cueste, ¿no? Y esto es bien interesante porque todas las nubes tienen línea de crédito hasta cierto tope, ¿no? Porque recordar que este es un servicio que se paga por uso, ¿no? Entonces, esta línea de crédito regularmente sirve para publicar una página web o un sistema web, ¿no? O un RP o tener la base de datos en la nube de forma centralizada. Entonces, podemos aprovechar estos créditos de inicio o lo que llamamos esta línea de crédito por iniciación para que se pueda tener, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Yo que necesito para mi empresa poder operar. De hecho, necesito infraestructura que tiene que ver con infraestructura de cómputo, que son virtual CPUs, servidores, storage, lo necesito, ¿no? ¿Y qué voy a desplegar sobre esta infraestructura? Voy a desplegar componentes de software, ya sea componente de software web, base de datos, archivos, ¿no? Entre otros, ¿no? Una vez que yo defino mi arquitectura interna de cómo yo voy a manejarme, de hecho, trato siempre de sincerar la infraestructura. De hecho, es muy común no solo en este tipo de empresas, sino en otras empresas en donde, pues, la infraestructura es algo limitado. Entonces, luego viene el siguiente punto, ¿no? Que yo quiero establecer medios de comunicación, ¿no? Y no sé si, Alex, me puedes, por favor, compartir, dar permiso para compartir. Sí. Sí. Si me das permiso para compartir. Ya. Me confirmas. Entonces, cuando ya definimos el tema de, por decirlo, cuando ya definimos el tema de infraestructura, ¿no? Ya definí, ¿no? Mira, ya tengo mi servidor, ya hemos, pues, básicamente unificado los sistemas internos. Siempre tratando de hacer una costo-eficiencia en los recursos, ¿no? Porque recordar que, pues, no son empresas de tecnología, pero sí requieren tecnología, ¿no? Entonces, cuando yo ya sincero eso, yo ya empiezo a utilizar herramientas, ¿no? Entonces, existen diferentes herramientas. En este caso, pues, hablamos del correo electrónico. Ahora, cada proveedor, por ejemplo, Microsoft tiene Office 365, Google tiene Workspace, ¿no? Entonces, y podemos hablar de combinaciones más o menos. De hecho, pues, ahora trabajamos mucho con la virtualidad. Entonces, necesitamos herramientas de colaboración para hacer, pues, como esta sesión, una sesión online. Necesitamos hacer reuniones de trabajo. Necesitamos compartir documentos en forma síncrona, en forma síncrona. Necesitamos trabajar información, publicar, desplegar centros de conocimiento. Pues, ya, inclusive, pues, Office 365 tiene SharePoint, tiene otros productos adicionales de forma online. Al igual que Google, tiene toda la suite de Google, de Office para Google. Entonces, ahí ya podemos trabajar entre los dos más grandes proveedores y poder dar, pues, una acotación. De hecho, las licencias son bastante asequibles y, sobre todo, cuando es una organización sin fin de lucro, hay bastantes beneficios, ¿no? Pero independientemente de estas herramientas que son las más usadas o las que mayor revolución tienen, yo he preparado otras herramientas que también son de costo cero, ¿no? Por ejemplo, acá la que les estoy mostrando es una herramienta de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante interesante porque lo que hace es crear un ganto online, ¿no? Entonces, si yo tengo una actividad o yo tengo, pues, un seguimiento, yo tengo que trabajar en equipo, yo tengo algún pendiente que pueda tener, yo puedo hacer un cronograma, ¿no? Y este cronograma va a estar distribuido, pues, por hitos, va a estar distribuido por tareas. En cada tarea puedo desplegar las actividades, puedo hacer un checklist de actividades, ¿no? Esta es una de las muchas herramientas que pueden hacer. Siempre me consultan cómo selecciono una herramienta. Básicamente hay varios estudios, yo pues hago un lineamiento de Gartner o los cuadrantes de Gartner y ahí podemos seguir, ¿no? Y tratar siempre de tener una herramienta, sobre todo si es que los proyectos no son muy complejos, libre, ¿no? Que no te cueste licencia, ¿no? Y así de repente llevamos un proyecto mucho más complejo, con otras responsabilidades de uso, ya pues sería ideal trabajar con una herramienta licenciada. Pero por el momento es una herramienta excelente, esta Bright, para la gestión de proyectos, ¿no? Independientemente de cómo trabajen los hitos, esto está enlazado, pues, a un buzón de correo. Entonces puedo tener notificaciones de cómo voy el seguimiento avance. Puedo desplegar, como si se dan cuenta, puedo desplegar las reuniones. Puedo asignar a personas. Puedo trabajar con diferentes usuarios para la asignación. Entonces, es bastante interesante en ese sentido. Entonces, inclusive, yo que tengo, pues, que yo puedo trabajar esta parte y que yo tengo esta parte, puedo inclusive darle un seguimiento de cómo va avanzando. Y este seguimiento puede ir de mayor a menor o puede ir avanzando también de conforme las actividades y cumplimientos que yo tenga, ¿no? Y esto también es en beneficio de todo lo que yo pueda visualizar y hacer seguimiento online, ¿no? Porque la idea es que todo sea en tiempo real. Eso es lo más interesante de esto, ¿no? O sea, lo interesante es que este seguimiento sea en tiempo real. No que, pues, se haga una vez al mes o se haga paulatinamente. La idea es que, ni bien existe un seguimiento de actividades, este seguimiento de actividades se puede hacer reflejado en una herramienta. Por eso es que le llaman herramienta colaborativa o le llaman estas herramientas en tiempo real, ¿no? Entonces, este paradigma que les estoy contando es el paradigma de SAS, ¿no? Es un ejemplo de SAS, ¿no? Entonces, para hacer un refresh, ¿no? Nosotros hablamos de que la nube, pues, tiene tres tipos, ¿no? Les conté de la nube privada, les conté de la nube híbrida y les conté de la nube pública, ¿no? Entonces, dentro de la nube pública tenemos tres estrategias de implementación. La estrategia de infraestructura como servicio. Ejemplo, pues, un servidor, ¿no? ¿Cómo aguanto? Yo quiero un servidor para mi página web. Quiero comprar un dominio. Es las consultas clásicas que regularmente me hacen, ¿no? Quiero subir un sistema. Tengo un sistema desarrollado en .NET, en Python, en PHP. Lo quiero publicar. ¿Qué necesito? ¿Cómo necesito? ¿Cómo es? Es interesante, ¿no? Bueno, y luego tenemos las otras dos estrategias, que es la estrategia de plataforma como servicio y la estrategia. Mostrando ahora donde existe un producto que está en la nube y lo quiero utilizar. Y estamos viendo una vertical, que es la vertical de gestión de proyectos. Regularmente yo estoy especializado en hacer seguimiento a proyectos de software, pero esto puede ir mejorando, ¿no? Puede trabajarse para cualquier tipo de proyectos, ¿no? Inclusive, si es que yo tengo mi herramienta colaborativa, como hablamos, yo trabajo con el Office 365, ¿no? Para que puedan visualizar. Yo trabajo con el Office 365, ¿no? Inclusive puedo trabajar con la parte del calendario, ¿no? Y el Office 365 trabaja con una herramienta de videoconferencia que se llama Microsoft Teams, en donde yo realizo mis sesiones de trabajo, ¿no? Entonces, esto me da, y para comentarles un poco, a que, pues, esta herramienta, Office 365, tiene diferentes productos, ¿no? Como les contaba, ¿no? El producto del correo, el producto de los softwares de ofimática o de productividad que le llaman. El producto de gestión de conocimiento, que es el SharePoint. Tengo el Planner. Tengo la posibilidad de hacer grabaciones, streaming. Tengo la posibilidad de guardar archivos en el Drive, ¿no? Pero todo va a depender del tipo de licencia que yo tenga, ¿no? En este caso, yo tengo una licencia, que es una licencia, pues, de paga, que es empresarial. Ya cada uno de estos productos SaaS tiene planes, ¿no? Entonces, yo siempre, como les comentaba al inicio, voy a inducir a hacer su eficiencia. ¿Qué significa hacer de que se pague el licenciamiento posible? Porque, pues, ustedes, evidentemente, son una empresa que no es una empresa que ven a tecnología, sino consumen tecnología. Entonces, hay que adecuar siempre, de acuerdo a los requerimientos no funcionales, las necesidades que se puedan tener, ¿no? Sobre esto, esto es una de las herramientas que les estoy comentando, ¿no? Y de ahí me comentan, ¿cuál es la otra herramienta que trabaja? Ahora se llama Workspace de Google, ¿no? Y este Workspace es básicamente también tiene diferentes productos. Los voy a poner para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, acá yo tengo otra cuenta de otra de las empresas que manejo para que puedan ver cómo, qué tipo, ¿no? Y de igual manera, este producto tiene, pues, correos, tiene la, 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 que se llama Google Drive para almacenar información, tiene la forma de, 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 de profimática, la forma virtual, de formularios, ¿no? Puedo crear sitios, gestión de contactos, entre todo, ¿no? Entonces, sobre esto, sobre esto son las aplicaciones que se pueden tener, pues, un poco a qué tiene que tener, a qué tiene que tener la gestión de, de todo el trabajo que se puede hacer. Y siempre teniendo en cuenta que esto es sobre una nube pública, ¿no? Hay un proveedor de nube que es el que, pues, gestiona la información. Eso, evidentemente, tiene un costo, por eso que hay algunos artificios para encontrar el mayor beneficio hacia la empresa, ¿no? No sé si, si tienen alguna consulta. Sí me copiaron, ¿no, Alex? Sí. De repente podemos seguir y las consultas lo hacemos un poco más adelante. Ya, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se puede, que se puede revisar es ahora estas formas que es online, ¿no? Cuando me consultan, mira, quiero trabajar un documento entre varias personas del team, pues, ahora yo genero un documento, ¿no? Y este documento yo lo puedo compartir, yo lo puedo dar, dar permiso, puedo trabajar en equipo y se van conectando a esta misma hoja de cálculo, pues, por decirlo, vía internet. Y lo interesante es que esto va a través de la cuenta de la corporación, ¿no? Entonces, yo puedo hacer este ejemplo y puedo transmitir en vivo la información que se está trabajando, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá, no, sección de cloud computing, ¿no? Y vimos que había una nube privada, una nube pública y una nube híbrida, ¿no? Y sobre esto, pues, contamos de que la nube pública tiene el paradigma IaaS, el paradigma PaaS y el paradigma SaaS, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir de que el IaaS es la infraestructura y acá le damos un ejemplo, ¿no? Ejemplo, servidor o hosting, ¿no? En el PaaS es un tema de plataforma y en el SaaS es un tema de servicio, ¿no? Y acá el ejemplo, ¿no? Que hacemos siempre es el correo electrónico y herramientas licenciadas por uso, ¿no? Entonces, a partir de esto es donde yo empiezo a seleccionar productos, ¿no? Normalmente, normalmente al momento que yo selecciono una nube pública, como les comentaba, yo trabajo siempre mediante reportes, ¿no? Entonces, yo puedo escoger el proveedor de AWS, de Azure, el de Huawei o el de Google, ¿no? Entonces, yo siempre hago la comparativa entre esos cuatro. Regularmente, esos cuatro tienen diferentes servicios de nube pública. O en su defecto, si quiero algo personalizado, por ejemplo, como la herramienta de gestión de proyectos que les comenté, busco también herramientas que puedan ser parecidas, ¿no? Otro punto que me preguntan bastante es cómo puedo empezar a hacer una página web, ¿no? Entonces, yo también les recomendaría trabajar con software de autocontenido, ¿no? Software que permitan hacer, pues, prototipados, ¿no? Ahora ya se puede trabajar con software de prototipados, ¿no? Y en realidad no necesitas tener conocimiento técnico para hacer algo que pueda ser útil, sobre todo en la publicación o tener presencia en internet, porque regularmente lo que se requiere es que tengas un dominio y poder hacer formularios, poder hacer cosas transaccionales. De hecho, ya si se quiere hacer algo más complejo, de repente se va a requerir de comprar un software de terceros o trabajar con algún desarrollo o hacer algún desarrollo, ¿no? Pero por el momento, pues, yo siempre orientaría que las herramientas tecnológicas sean los más no TI posibles, las no técnicas posibles, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho al momento de sincerar, pues, lo que se tenga que tener, ¿no? Entonces, estas herramientas, la idea es que tú puedas ejecutar y puedas hacer cosas en donde tengas el menor conocimiento técnico, ¿no? Porque, pues, claramente en este tipo de empresas, ESAMBI, pues, el área de TI no es un área robusta y ni tampoco que tengan mucho, mucho, mucho presupuesto que pueda afrontar, ¿no? Todo este seguimiento que pueda tener. Pero sí es bien importante, no solo la tecnología para el uso diario como de herramientas o de sentido, sino que también es bien importante al momento de la seguridad de datos, ¿no? De la confidencialidad de la información, ¿no? En realidad, ya vemos ya otros valores adicionales que da esto, ¿no? Y es parte de toda esta evolución que puede tener. Mientras más nosotros sistematizamos o automatizamos, genera mucho valor en lo que podamos tener. Me han venido bastantes requerimientos de que, mira, quiero hacer una, pues, una campaña, quiero hacer un seguimiento de mercado, quiero hacer encuestas, ¿no? Entonces, ahí, pues, utilizan Google Forms, por ejemplo, utilizan Type Forms, ¿no? Entonces, tratan de utilizar herramientas que no generen costo, ¿no? Pero que son vitales para la recolección de información. ¿No? También me vienen requerimientos como, mira, quiero promocionar, quiero hacer, pues, un e-commerce, quiero hacer un portal web, quiero hacer un esquema de páginas de donación, quiero una pasarela de pagos, ¿no? Es como orientar todo esto, pues, con la mayor estrategia, sobre todo que pueda ser viable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo no mandaría hacer algo a medida. Yo no, pues, yo tampoco contrataría programadores, sino contrataría una licencia como PrestaShop, ¿no? Que PrestaShop ya tiene toda su página web y básicamente pondría la pasarela de pago del país local que se requiera, ¿no? Y así como PrestaShop hay 50 productos más y tendríamos que hacer un research para seleccionar el producto, ¿no? O sea, para no ponerle etiquetas o nombres, ¿no? Pero a dónde voy es que todo lo que queremos hacer regularmente, cuanto ya tiene una esquela, cuanto ya tiene criterios, cuanto ya tiene un alcance, existe en internet, ¿no? Entonces, si queremos maximizar el presupuesto, podríamos encontrar algo ya hecho y con una personalización mínima podemos obtener la misma experiencia que querer construirlo todo desde cero como se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, la idea ahora es trabajar siempre como un puzzle, ¿no? Vas armando de diferentes tecnologías, diferentes combinaciones y a través del presupuesto que uno pueda tener, ¿no? Y sobre esto es la tendencia que es básicamente cloud, ¿no? O sea, ir a la nube tiene que ver con eso, ¿no? Maximizar tu presupuesto, ¿no? Antes tú comprabas tu servidor y pues no te importaba si el servidor era usado eficientemente o si tenías un servidor muy potente y tú utilizabas el 20% de la capacidad, pues no sabías qué hacer con el otro 80%. En cambio, ahora tú escoges un producto que realmente sea para ti y pagas por eso, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y esta misma metodología del cloud computing se ha venido y se ha hecho, se ha trabajado hacia todas las vertientes que se puedan tener, ¿no? Entonces, ya toda la información que tenemos es como si básicamente todos los proveedores en donde consumimos información tiene su infraestructura sobre una nube pública o una nube privada, ¿no? Entonces, sobre esto, pues yo voy a preparar mucha información, voy a hacerle tablas comparativas sobre las diferentes herramientas que puedo hacer en un research y le voy a pasar a Alex para que lo pueda compartir con mucho gusto, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? La tendencia es esto, ¿no? Yo tengo un requerimiento y este requerimiento trato de adecuarlo a una herramienta, ¿no? Y si se herramienta, tratar de que tenga un costo eficiente e interesante para que ustedes lo puedan utilizar o inclusive probar, ¿no? Ni siquiera comprarlo de primera mano, sino lo van a probar y si es interesante lo van trabajando, ¿no? Es eso, ¿no? Inclusive han habido startups tipo Slack que nacieron para hacer desarrollo de software y se quedaron como con la herramienta de productividad porque a la final es, hace bastante difícil trabajar de manera colaborativa, ¿no? De hecho, esa es un poco la tendencia y es un poco a donde tenemos que ir, ¿no? Y he lanzado ahí diferentes herramientas durante esta sesión y igual la idea es poder complementarlas y poder viabilizarlas, ¿no? Y bajo mi experiencia sí he trabajado con múltiples herramientas cloud porque básicamente tengo que estar evaluando y tengo que estar a la vanguardia de lo que puedas publicarse o lo que pueda salir, ¿no? Y bueno, eso era lo que tenía preparado para ustedes y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad que es un tema bastante interesante, ¿no? Nosotros que lo, yo que lo veo como ingeniero de software lo veo desde otro perfil, creo que hay valor complementando y pensando un poco como ustedes lo ven y como ustedes lo requieren, ¿no? No sé si existe alguna consulta. Sí, gracias, este, Hailey. Muchas gracias, este, por tu disposición. Nuevamente agradecerte por estar presente en este segundo evento, ¿no? Igual, este, esperamos tenerte nuevamente en un tercer o cuarto evento, ¿no? Y he visto, bueno, que has mencionado el tema de, ¿no? De la, bueno, de los tipos de proveedores, ¿no? Que es, este, AWS, este, Azure, ¿no? De Microsoft, de Google, ¿no? Y también ahora último, lo que es este, Huawei, ¿no? Este, si es cierto, Huawei en los últimos años, ¿no? O de repente nos puedes contar un poco más de Huawei porque, o sea, yo tengo más conocimiento en temas, ¿no? De AWS, ¿no? En Azure y también, este, un poco de Google Cloud. Pero en Huawei, de repente, nos puedes ampliar un poco más. Sí, claro, con mucho gusto. En efecto, ¿no? O sea, hemos nosotros trabajado siempre sobre nodos de Estados Unidos. Como les comentaba, una nube pública selecciona un nodo, ¿no? Entonces, regularmente estos productos están nodos de Estados Unidos, ¿no? Este, oeste, norte, sur, ¿no? Bien interesante, ¿no? Nodos de alta tecnología o lo que le llaman la cloud hiperescalar. Pero ahora Huawei ha puesto toda esa tecnología en nodos de Latinoamérica, ¿no? Entonces tiene nodos en Santiago de Chile, en Sao Pablo, en México, en Perú y en Argentina, ¿no? Entonces puedes utilizar tus nodos hipereescalares. Nosotros acá, Perú, utilizamos el nodo de Santiago de Chile, de hecho, muy interesante. Por el tema de latencia. La latencia es el tiempo de respuesta que puede tener una página, ¿no? O un sistema, ¿no? Entonces, no es que una cloud sea mejor que otra, sino que cada uno tiene sus bondades, sus ventajas, tiene sus desventajas también. Pero lo interesante es que todas tienen el mismo servicio, ¿no? Entonces ya viene otro paradigma, ¿no? Es como que cuando tú quieras comprar pan en la panadería A, B, C, D, cada una tiene más o menos lo mismo, pero ya va a generar un valor agregado, va al expertise que pueda tener uno sobre una cloud o sobre otra, ¿no? Y en este caso, pues, hemos mencionado Huawei porque está dentro del cuadrante de Gartner y va en el tercer puesto, ¿no? Entonces sí es importante que lo puedan tener en el mapa, sobre todo por la evolución que pueda tener como producto, ¿no? Genial, genial. Me parece genial. Sí. Si de repente en los presentes quisieran hacer una consulta, voy a habilitar el... Sí. Si de repente tiene una consulta, lo pueden escribir al chat. Sí, gracias, Laura, por tu atención. Bueno, Alex, entonces un placer y nos vemos en la siguiente sesión. Listo, Hailey. Sí. Nos vemos en el siguiente evento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.